Hola, yo soy Nicole Valladares y yo soy Felipe Vallejo y juntos formamos parte del proyecto de prevención de riesgos psicosociales en los adolescentes de la provincia de Chimborazo. ¿Sabías qué? La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. ¿Has perdido el interés de todo aquello que disfrutabas? ¿Te sientes triste y muy cansado? ¿Has notado que todos estos malestares han perdurado durante mucho tiempo? Puede que lo que sientas se relacione con la depresión. Te invitamos a que continúes en este video para conocer más acerca de esta temática. En el video de hoy hablaremos de la depresión, un tema muy interesante de abordar y que estamos seguros te gustará. Conocerás acerca de lo que es la depresión, los síntomas que presentan las personas que padecen depresión y te brindaremos consejos para prevenir y manejar los síntomas. A continuación, se proyectará un video corto de lo que una persona que padece depresión pueda experimentar. Es normal que te sientas triste de vez en cuando, como cuando pierdes algo o a alguien importante y te sientes muy mal, pero eventualmente te recuperas y vuelves a tu vida normal. Sin embargo, hay personas que no pueden recuperarse y se quedan en ese estado por mucho tiempo. La depresión es la exageración persistente de los sentimientos habituales de tristeza. Es una enfermedad grave de varias semanas o meses de duración y que afecta tanto al cuerpo como a la mente y que debe ser tratada por un profesional de la salud mental. Los síntomas psicológicos de la depresión son La tristeza, pérdida de interés en cosas con las que antes se solía disfrutar, ansiedad, vacío emocional, pensamientos negativos, problemas de concentración o de memoria, delirios, alucinaciones o ideas de suicidio. Los síntomas físicos son los problemas de sueño en los que se evidencia dificultad para conciliar Despertar precoz o aumento de las horas de sueño Enlentecimiento mental y físico Aumento o disminución del apetito y del peso Pérdida de interés en el sexo Fatiga, estreñimiento o alteración de la menstruación Hay que buscar tratamiento profesional para la depresión porque es una patología tratable, solo con la voluntad no es suficiente. Si se busca un tratamiento rápido, se evitará que la depresión sea más grave y que vuelva a repetirse. Mismo que pruebe prevenir varias consecuencias graves entre las que se encuentra el suicidio Exprese su sufrimiento y acepte la ayuda Si tiene malas noticias o un contratiempo, intente hablarlo con nadie en próximo y explíquere cómo se siente Aunque resulte difícil para usted aceptar la ayuda que le prestan, esta es de mucha utilidad Procure mantenerse activo Realiza algo de ejercicio, esto te permitirá mantenerte en forma y dormir mejor Realizar alguna actividad le permitirá distraerse de los pensamientos dolorosos Procure tener una dieta saludable La depresión te puede hacer perder peso y vitaminas, lo que solo os servirá para empeorar tus problemas Intente dormir las horas necesarias Intente no preocuparse si le es difícil dormir Escuche la radio o vea televisión con el fin de ocupar su mente para que le sea más fácil conciliar el sueño Afronte la causa, si cree saber qué es lo que hay detrás de su depresión Puede ser útil escribir el problema y después pensar en las cosas que podría hacer para afrontarlo Valore los afectos, mantener una red social adecuada es esencial cuando se sufre de depresión Procura mantener contacto con tu familia, amigos o compañeros Ha sido un placer poder compartir contigo sobre este tema tan importante como lo es la depresión Recuerda que la depresión es una enfermedad que puede ser tratada a tiempo en manos de un profesional de la salud No olvides que expresar cómo te sientes aunque te resulte difícil, así como mantenerte activo Permitirán sobrellevar la situación de una mejor manera Gracias por ver nuestro video Recuerda compartirlo con tus allegados y poner en práctica estos consejos que estamos seguros te servirán Hasta la próxima Gracias por ver el video